Mi vida ilusión que yo forjé, un sueño fue que no se realizó. Sin tu calor, mi alma morirá pensando siempre en ti. Dulce amor, ven a mí. Recuerda vivir lo que tú y yo soñamos siempre para nuestro amor. No puedo más, siento que mi alma se desgarra pues le faltan las caricias y los besos de tu amor. Ven dulce bien, dame la ilusión de saber que al fin de mí serás. No puedo más. Siento que mi alma se desgarra pues le faltan las caricias y los besos de tu amor. Ven dulce bien, dame la ilusión de saber que al fin de mí serás. Solo de mí, mi único amor.